Bienvenidos a la séptima temporada de esta trágica comedia llamada Universidad. Ya he llegado hace un rato, ya hace algunos minutos, y pues son como la una y media. Mi clase comienza a las 2, 2 y 15, y no conozco a nadie. La facultad está vacía, más o menos vacía, solo hay gente en el segundo piso. Me venía al cuarto piso a grabar porque aquí no hay nadie. Bueno, solo hay unas personas por allá, pero están un poco lejos. Así que solo va a tocar esperar hasta que sean las 2 y 15, a las 2, para poder saber dónde va a ser mi salón, porque ni siquiera sé dónde es el salón. Y hoy tengo cuatro cursos de corrido, o sea, empieza como a las 2 y 15, hasta las 10 de la noche. Seguro va a haber tiempo entre curso y curso, 5 o 10 minutos. Presencial solo voy a tener una vez a la semana. Después todos los otros días, los otros cuatro días son clases virtuales, completamente. Así que solo voy a venir una vez a la semana. Ok, vamos a parar aquí porque a partir de este momento todo empezó a ser tan surreal y a suceder todo tan rápido que no pude grabar mucho, porque de clase en clase no había ni siquiera tiempo. Pensé que ese día nunca iba a llegar, pero llegó y entonces fue extraño. La primera clase que tuve comenzó como a las 2 y media, 2 y 40, y terminaba supuestamente a las 4, pero la profesora terminó como a las 4 y 5, 4 y 6. Entonces necesitaba salir corriendo porque tenía clase a las 4 y ya eran como a las 4 y 5, tenía clase en el tercer piso. Y entonces no hubo tiempo para grabar nada en ese momento. Y pues mientras estábamos en la segunda clase sucedió el sismo. Esta escena es 100% real, no fake, de nosotros sin saber si debíamos bajar o no, porque en ese momento ya se había detenido, pero estábamos en el tercer piso. Entonces no sabíamos qué hacer porque el oposalón tampoco se decidía si bajar o no. Pero ahora vamos a hablar seriamente de lo que pasó en ese momento. Porque como ya les dije, yo estaba en el tercer piso y era la segunda clase que estaba teniendo. Entonces el profesor estaba pidiendo participaciones y justo le pregunta a mi compañero que está, a mi amigo que está frente mío, sentado adelante. Y él está a punto de responder y todo empieza a temblar. Y ya, ya sé qué estarán pensando de la que se salvó. Y entonces como empezó a temblar, el profesor estaba demasiado tranquilo. Y solo decía, tranquilos, tranquilos, ya va a pasar. Y nosotros estábamos también tranquilos en ese momento porque al principio sí fue como que despacio. Pero luego de eso empezó a moverse más fuerte. Entonces ya creo que nos vio con cara de desesperados. Y nos dijo ya, vayan saliendo. Pero o sea, desde que empezó a temblar hasta que salimos, sí habrá pasado como mínimo medio minuto. No sabíamos si salir o no salir. Entonces ya, creo que fue por eso. Porque nos vio asustados. Aunque no estábamos tan asustados, pero bueno, tal vez sí. Nos vio asustados y nos dijo que vayamos saliendo de uno en uno. Y salimos. Y ya cuando estábamos afuera, todavía seguía un poco temblando. Pero cuando terminaron de salir, la mayoría, porque no todos salieron, ya se había detenido. Y estábamos en el tercer piso, no sabíamos si bajaron o no. Nos habíamos quedado en el pasadizo a ver qué pasaba. Entonces estábamos en el pasadizo unos minutos. Y como vimos que el otro salón tampoco había bajado, sino que se había quedado ahí y ya había pasado. Solo regresamos al salón. Y no, mi amigo no se salvó de esa. El profesor se acordó y le volvió a preguntar lo mismo. Y bueno, en parte es un poco anecdótico porque es como para lo que te preparan toda tu vida. Desde que eres pequeñito y entras a inicial y luego estás toda tu vida en el colegio y los simulacros. Y por fin llega ese momento en el que empleas todo lo aprendido. Y ya cuando todos entramos, la clase siguió. Mi amigo no se salvó de ser interrogado. Y 15 minutos después llega una persona del personal administrativo. Y nos dice que si queríamos, podíamos retirarnos. Pero era como que una decisión conjunta. El profesor decide que se acaba la clase y nosotros también decidimos que ya nos vamos. Pero en realidad nadie se retiró. Como no nos retiramos, todas las clases siguieron igual. Entonces los otros salones también me parece que siguieron con normalidad. Esta clase sí terminó como 10 minutos antes. Entonces sí pude grabar algunas cosas. Aunque no tanto porque estaba buscando el salón. Y cuando ya habíamos llegado, pues ya ese salón ya estaba lleno. O sea, no lleno, sino que ya habían compañeros. Entonces estuvimos un ratito en el pasadizo y luego entramos. Termina la clase de las 8 de la noche y literal corrí hasta el segundo piso porque la clase que había tenido estaba en el cuarto piso. Corrí hasta el segundo piso porque tenía ahí otra clase con una base diferente. Entonces me paro yo afuera. El profesor me dice que pase. Porque todavía no había comenzado la clase. Paso. Y lo primero que digo fue buenos días. Enfrente de todos. O sea, no le dije puertas. Le dije al profesor. Le dije buenos días. A las 8 de la noche. Y no me había dado cuenta hasta que entro. Me siento. Y me doy cuenta que le dije buenos días. Dije, ¿por qué le dije buenos días? Pero bueno, ya había pasado. Y lo peor es que no conocía a nadie ahí. Entonces sí, quedé como... Y el aprendizaje del primer día de clases es... Date 5 minutos para pensar si estás de día, de tarde o de noche. Para que no seas como yo y termines diciendo buenos días a las 8 de la noche. Adiós. Nos vemos en el siguiente vlog. Adiós. Adiós. Adiós.